de Mateo Salado, ya estamos en la A, en la pirámide A. Para que se ubiquen un poco, esto que ustedes ven aquí no es un acceso original a la pirámide. Esto es un huaqueo de época colonial, tremendo. Simplemente nosotros hemos limpiado parcialmente y hemos acondicionado con adobes para que la gente suba hasta la cima. Pero no se vayan a confundir, esta no es el acceso principal. ¿Dónde está el acceso principal? Para allá, muy bien. Está en la espalda. Muy bien. Ven, estreñita para todos. Las ventajas de estos cortes es que permiten ver la historia constructiva del edificio, como les decía. Ustedes ven al frente, ¿verdad? Estos no son edificios que se construyen de una sola vez, desde abajo hasta arriba, sino empiezan siendo edificios pequeñitos, que se usan un tiempo y luego se les superpone otro, que se usa un tiempo y luego otro, y así sucesivamente. Por lo tanto, las partes más antiguas están abajo y al centro. Porque esto crece, como decía Tello, como capas de una cebolla. Así crecen estos edificios. Entonces, lo que nosotros calculamos, todavía por corroborar, es que este edificio debe haber sido construido y ocupado entre el año 1100 al 1450, la más o menos, ¿ya? Aparentemente, tanto esta pirámide como la B, que es la que está allá, al fondo, aparentemente, habrían estado ya en decadencia cuando llegan los signos, ¿ya? Como les decía, allá está la B, para allá está la pirámide C, que ya se acuerdan ustedes, para allá está la D, la que vimos en el parque, y esta pequeñita es la E, que ahorita está en pleno trabajo, ¿ya? Este muro que ustedes ven que va entre aquí, a la parte izquierda de la pirámide E, es la prolongación del Kapaq Ñan, que está pasando por acá. Por acá sí está todavía murallado, ¿no? Y toda esta planicie, que nosotros le llamamos la Esplanada Sub, y que pensábamos que no tenía casi estructuras, porque estaban muy destruidas, está construida completamente, y tiene una inversión de mano de obra muy, muy grande. Si ustedes ven, hay tres excavaciones abiertas, una trinchera acá, otra allá, y otra excavación, muchas más amplias allá. En todas ha salido arquitectura prehispática. ¿Y qué se había hecho en esta esplanada? Lo que se había hecho es escalonarla así, ¿no? Bueno, previamente, habían algunas estructuras, después las han destruido, porque los Hichemás hacen mucho eso. O sea, cada vez que tienen una nueva etapa constructiva, destruyen arquitectura previa, y vuelven a construir encima, ¿no? Y lo que hacen acá es hacer este aterrazado, como les digo. Hasta donde hemos excavado, la profundidad y cantidad de los rellenos es enorme. Tenemos profundizaciones donde hay rellenos culturales, o sea, material que ellos han acumulado casi en una profundidad de 4 metros, ¿no? Y para que ustedes se den una idea, este, ven todos esos montículos de nuestro desmonte, ¿no? Eso es más o menos, ahorita, como 700 cubos, o sea, 700 metros cúbicos. Pero solo en esta mitad, nosotros hemos calculado que debe haber unos 2.000 metros cúbicos. Y para que ustedes tengan una mejor idea, bueno, todos alguna vez han llevado carretillas en su vida, ¿no? Ya. Un metro cúbico son 10 carretillas, ¿ya? Y acá tienen 2.000 metros cúbicos. O sea, para rellenar eso, ustedes tendrían que utilizar 20.000 carretillas, ¿no? Para que más o menos vean la cantidad de inversión de mano de obra que ha habido acá, ¿no? Este, los hallazgos que han habido y que el Ministerio de Cultura presentó hace dos semanas se han dado justamente en esta pirámide, ¿no? Nosotros tenemos una perspectiva de trabajar a Mateo Salado, no solo como un sitio prehispánico, sino también como un sitio colonial, republicano y vigente. Como una totalidad, lo que nosotros llamamos el continuum cultural. De la manera que nuestro proyecto ha implementado como modelo de gestión para esa zona. Entonces, nosotros, por ejemplo, recuperamos todo, incluso lo moderno, que se escaba arqueológicamente. Y cuando hemos hecho exposiciones para el público, nosotros no solo le mostramos las cosas arqueológicas o prehispánicas, sino la cerámica colonial y le mostramos cosas de los últimos 20 años, ¿no? Pero esa experiencia es muy positiva, porque la gente al ver esta clase de evidencias, siente el sitio más suyo. Y sobre todo que muchas cosas se les puede explicar arqueológicamente. Eso es un ejemplo, el famoso ejemplo de la cartita. De la cartita, ¿ya? Entre la basura que nosotros recuperamos acá, la basura moderna, encontramos una carta de amor de cuatro páginas, ¿ya? Del año 86, ¿ya? Le escribía un pata, cuyo nombre lo voy a decir porque de repente es vecino, ¿ya? Y era una súplica, pero así desesperada, llenecita de lágrimas y demás, de cuatro páginas. Y como les digo, era del año 86. O sea, parece que la chica ya le había cortado. O sea, la chica le había cortado y el pata, pues, le suplicaba que no la dejara, que se acordara de lo que habían pasado, que esto, que el otro, que le iba a dar más atención, etc. Pero ¿qué es lo interesante de esto? Que el basurar arqueológico que nosotros excavamos y en el cual encontramos la carta del año 86, era del año 90 a 92. ¿Qué significa eso? A ver, pese como arqueólogo. ¿Qué significa eso? Seis años de... ¿Ah? Seis años de basura. Que no sabemos si él, lo más probable es que sea ella que guardó la carta un buen tiempo. Guardó la carta un buen tiempo y luego la botó a la basura. Quizás porque se haya casado. Pero lo interesante es que con este ejemplo nosotros le mostramos a la gente que por medios arqueológicos e incluso aplicando evidencias modernas se pueden reconstruir modos de vida. ¿No? Estamos haciendo una deducción basada en arqueología. En arqueología, en evidencias, en objetos. Pero además estamos reconstruyendo modos de vida. Que, como yo decía en una conferencia en San Marcos la semana pasada, es algo que ya lo hace la historia. No lo hacemos los arqueólogos todavía, pero ya lo hace la historia y se llama microhistoria. Que son las historias de vida. Las historias particulares. Y que eso es algo que lógicamente cuando ustedes se lo enseñan a los vecinos es mucho más cercano para ellos. También, por ejemplo, nosotros hemos enseñado un boleto de Aero Perú. Roto. Entonces, la gente se pone a pensar y entre ellos, por ejemplo, intercambian ideas sobre la crisis económica, de cómo las empresas nacionales han caído, etc. Y esa es historia reciente y esa es historia que se recupera en la Huaca. Entonces, la Huaca, con esto, no es solo prehispánica. La Huaca es total. Otra cosa también que nosotros recuperamos son los pagos o brujerías. Que igual que los arqueólogos usualmente lo botan. Pero igual se recupera como evidencia de religiosidad. De que la Huaca todavía, para la gente, tiene una carga espiritual. Y por eso se realiza aquí. Y por eso tiene ese valor incluso ahora. ¿De acuerdo? Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Sí, una pregunta. Este, material de... Ah, perdón. ¿Las damos primero? Ahí está. ¿Quiere qué? El camino de Correña. ¿Se ha cortado una de las conquistas? Sí. Probablemente se tendría por la gente. Ahí hay un debate, porque supuestamente ese camino, o sea, por lo que se sabe, a partir del estudio de los años 40, doblaba donde estaba Mariano Correjo. Doblado estaba Mariano Correjo, se iba en esta dirección, hacía un recodo más, que no sabemos muy bien dónde, y nuevamente entraba la Católica. Porque si tú, Mariano Correjo, la extiendes, no vas a llegar al camino de la Católica. El camino de la Católica está mucho más al sur. Ajá, está casi a la altura de la Bolívar, hasta más abajo incluso, casi a la altura de la Mar está. Entonces, algo que ya había dicho Canciani es que estos caminos van así, van haciendo recodos, que podría darse, pero nosotros ahorita estamos reevaluando eso, porque lo que hemos descubierto, no descubierto, sino lo que hemos sabido, de acuerdo a investigaciones de historiadores, es que este camino, que era conocido también como el Callejón de Pando, no sería prehispánico, sino colonial. Parece que había acá una muralla, que era la muralla sur de Mateo Salado, y lo que hicieron los españoles fue poner la otra muralla al costado. Y con eso formaban el Callejón de Pando, que sí se sabe que se iba a separar. Pero, como les digo, de acuerdo a lo que nos dicen historiadores como Fernando Flores Zúñiga, sería un camino colonial, no prehispánico. Del que sí hay plena seguridad, que es prehispánico, es este, que está acá al costado. Que desafortunadamente no lo van a poder ver, porque son muchos. No los puedo llevar. Ah, ya. Para allá, esa lomada marrón que ven, es Huaca San Marcos. ¿Se ven las islas? Un poquito. Claro, se ven un poquito las islas. Sí, ya. Y otra más, ¿no? Este, más a la izquierda de Huaca San Marcos, está Huaca Miedendorf. ¿Alóta, no? Otra lomadina marrón. Esa Huaca Miedendorf, que está dentro del Parque de las Leyendas, pero tanto Huaca San Marcos, como Huaca Miedendorf, no son hichas. Son de la cultura de Lima, ¿no? Son de la época de Puquillana. Pero simultáneo. ¿Cómo simultáneo? O sea, antes o después de hichas. No, son antes de los hichas. Ah, ya. Los hichas son del año 1400, 1450, ¿no? Como les dije. Pero los lima, que son los que construyeron esas huacas de allá, son del año 200 al 700. ¿Ya? Esas son más antiguas. ¿Intermedio, temprano? Intermedio, temprano. Los limas son intermedio, temprano. Si ven un poco, también se aprecia el perfil de las islas. ¿No? Hacia un poco a la izquierda, se alcanza a ver el perfil de las islas. ¿Se ven la pulga? ¿Ya? Sí, sí. Ya he ido a la izquierda. Una pregunta. ¿De qué manera afecta la construcción de edificios tan raro? ¿De dónde salía? ¿De dónde salía? ¿De dónde salía? ¿De dónde salía el material para la pulgada? ¿De dónde se le ha sacado? ¿Ya? Este... Toda la planicia aluvial de la Rima, el fondo es una capa de cantos rodados, esta. ¿Ya? Y encima tiene una capa arcillosa segmentaria así. ¿Ya? Casi toda esa capa ha sido la que se ha utilizado para doritos, para tapias, etc. Y aparte, pues, había abundante agua. No solo habían estas sequías, o hasta como ríos fueron conocidas, sino humedales. Nosotros nos olvidamos mucho que por Lima estaba plagada de humedales. Ah, exacto. Había humedales, este... Pequeños riachuelos, había puquios, etc. ¿No? Un dato interesante de Agurto Calvo, es que para el siglo XVII, XVI, no recuerdo muy bien, el nivel de la napa freática, en un convento del centro de Lima, estaba a cuatro metros. Y para el año 80... Perdón, a tres metros. Y para el año 80, del siglo pasado, estaba ya a 16 metros. O sea, se ha perdido hartos recursos hídricos. Pero aún así, el recurso hídrico continúa siendo tan abundante que hasta ahora hay los antiguos canales. Por ejemplo, el de Maranga. Muy poco nos ponemos a pensar que el canal de Maranga, que ahorita está pasando todo cochino por debajo de Tingo María, pero pasa por debajo de Tingo María, se va para allá, atraviesa la Católica, atraviesa el Parque de las Leyendas, etc. Tiene más de 2.000 años. Por lo menos 2.000 años, y es un canal artificial. Para la redundancia. O sea, es un canal que por mayor parte ha sido encauzado por los Lima. Y hay más como eso, este canal de Surco. También hay parte del Huatica, que todavía sobrevive. Entonces, tenemos todavía esos recursos que hasta ahora persisten. Una propuesta que sería bueno que ustedes recojan, que ya le estábamos conversando con un colega, es la posibilidad de también reconocer como patrimonio cultural de la nación a los canales y darles algún tratamiento paisajístico adecuado y que no sigan sirviendo como desagües. ¿No? Porque son, como les digo, culturales y parte de un proceso de milenio. Y que fue un proceso muy relevante porque permitió la conquista de todo este espacio que era básicamente un desierto. Además, a nivel tecnológico, son muy altos. Más o menos, pero lo que sí necesito es mucha mano de vuelta para poder encauzarlos. No tiene mucha elaboración. O sea, cuando se han excavado canales prehispánicos en el Parque de las Leyendas, están básicamente canalizados por piedras. Tienen paredes de piedra. Paredes de piedra. ¿Aproximado de población que haya trabajado esta zona en términos de mano de obra? Ah, es difícil saberlo. Pero recogiendo un poco a Cobo, por lo menos, el Valle de Rímac y la parte baja del Valle del Chillón, hasta Carabellos, deben haber sido 40 mil familias. Pero ese es un cálculo conservador. ¿Cuál es el que han vivido? Claro, claro, claro. ¿En esos territorios que han trabajado, por ejemplo, este reto? Eso es muy difícil. Lo que son cálculos poblacionales es muy difícil para los arqueólogos. Porque, uno, lo que los arqueólogos recuperamos no es toda la información que se ha producido en épocas antiguas. Recuperamos una partecita. Y recuperamos una partecita no porque caemos poquito, sino porque la mayor cantidad de información se deteriora a lo largo del tiempo y ya no llega. La mayoría de cosas orgánicas no llegan. Y hay un montón de cosas que se han perdido por huaqueo, por inundaciones, etc. De hecho, lo que llega al presente es una parte siempre mínima. Entonces, lo que hacemos los arqueólogos es trabajar con un rompecabezas incompleto y tenemos más o menos que deducir qué forma tienen las piezas que faltan. Hasta que, años más adelante, otro arqueólogo nos encuentra la pieza y habíamos visto que lo que nosotros habíamos imaginado no era. Pero eso es siempre así. Es el proceso científico. ¿Hasta ahora se ha determinado qué posibles funciones tuviera este centro? Donde estamos, ese sería el templo. ¿Ya? La que está allá sería el palacio, la pirámide B. No sabemos muy bien cuál era la función de nosotros. Al parecer eran palacios secundarios o palacios de otros linajes. No lo tenemos todavía bien establecido, así es cierto. El tema es que los arqueólogos usualmente para saber la función de un espacio tenemos que ver los restos culturales que hay en superficie, ¿no? Por ejemplo, si yo excavo un recinto pequeñito, un poco mal hecho y encuentro en el piso un fogón, pedacitos de olla, carbón, etcétera, ¿qué sería? La cocina. Cocina, ¿no? Pero yo cuando excavo acá, casi todos mis pisos están limpiecitos. ¿Ya? Eso me habla primero de un uso selectivo, ¿no? Entonces, casi siempre las inferencias que nosotros hacemos, o sea, las conclusiones a las que llegamos, es por el análisis de la arquitectura. Si yo tengo recintos chiquitos que tienen algo que parece una camita y todos son medio escondidos, o sea, con pasajes así, lo más probable es que sean habitacionales. Pero si además los pisos están limpiecitos, muy bien acabados, los muros también son habitacionales y selectos. ¿No? ¿Qué es lo que se encuentra allá? Aquí se encuentra una cosa distinta, todos son patios grandotes. Patios grandes, grandes, grandes. Pero pasa allá. ¿Quién se quiere caer?